El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria CENASAC, brazo operativo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, estableció el cierre temporal del Centro de Concentración de Animales Vivos, Feria de Comercialización de Ganados FERCOGAN. De acuerdo a una carta enviada por el CENASAC Santa Cruz, dirigida a acreditados que emiten guías de movimiento animal, se logró conocer el cierre del mencionado Centro de Remates en el departamento cruceño. El escrito dice textualmente, la resolución administrativa número 353 quebrado 2021, emitida en la ciudad de Santísima Trinidad por el director nacional del CENASAC, estableció el cierre temporal del Centro de Concentración de Animales Vivos, Feria de Comercialización de Ganado FERCOGAN. En la referencia de la nota, se estipula la suspensión de emisión de guías de movimiento animal al Centro de Concentración de Animales Vivos FERCOGAN, a partir del 24 de noviembre. Según el documento, todo esto se dio luego de que un equipo de profesionales de la Unidad Nacional de Sanidad Animal del CENASAC, lleven adelante una auditoría especializada en el Centro de Concentración de Animales Mencionados.